¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, qué día, ¿no? Qué día. Qué bueno que salió todo bien lo de la mediación, ¿no? Sí, gracias a vos. No. Sí, porque... A todos, a toda la gente le puso onda. Está bien, pero vos hiciste que todos nos pusiéramos de acuerdo. Sí, yo hice muchas cosas también. Así que me tiene contenta haber colaborado en una causa tan linda, bueno, un proyecto tan groso, ¿no? Como lo que emprende usted. Hay una cosita que no... Que... Nada. ¿Qué? No, no. ¿Cómo? Decime. Sí, que... Bueno, si no querés no me cuento. No, sí, sí, sí. Está bien. Pasa que más allá de que me gustó participar y que lo hicimos juntos en algún punto, también siento que nos estamos alejando. Sí, puede ser, sí. Pero me parece que es lo mejor, Esperanza. Sí. Sí. Sí, es lo mejor porque vos no sos más novicia. Y yo sí, soy cura y tengo una misión que quiero cumplir. Pero... Pero podemos ser amigos. Lo único que... Cada uno por su lado. ¡Ay! ¡Ay, al fin! Te estaba rebuscando. Perdón, pero no sabía dónde estabas. Bueno, las dejo así. Se preparan para la fiesta. Buen viaje. ¡Ay! Pásala bien. ¡Ay, gracias! Sí, re bien. Chau. 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 ¡Ey! ¿Qué? La fiesta. ¿Qué? ¡Vamos! ¡A la fiesta! ¡Claro! Y seguime, dale. ¡A la fiesta!